El chanquito es el único que le tengo confianza para que meta la mano ahí donde la está metiendo. Ahí va. Atención a su teléfono. Mi esposa. Y cuéntanos los secretos de la televisión. ¿Cuáles secretos de la televisión? Esto sí es vino. Hoy vamos a tener una boda. Aquí en la novela, en Mi Secreto. Ahorita ya estamos empezando a caracterizar al buen Joaquín. ¿Quién es el chanquito? Y pues nada, ahorita nos vamos a cambiar, nos vamos a poner yo creo que un tacuche, algo decente, algo bonito. Y luego nos vamos a la boda, una pequeña recepción, algo tranquilo. Nomás venimos por una sola escena. ¿Qué tanto te hacen aquí? Las pintan cana por cana, literal. Cana por cana. O sea, sí, o por lo menos lo pintamos así, ¿verdad, Rebe? Saluda. ¿Cómo estás? Y a ver, explícanos cómo es el proceso del personaje de Luis Fernando. Es complicado, ¿no? Un poquito, sí. Porque aparte pues es a diario. Con la secuencia. Exacto. A ver. Gracias. ¿Qué es? ¿Pintura? ¿O...? Es, sí, es especial para el cabello, para hacer las canas. Bueno, ya terminamos maquillaje. Ahora lo que procede es saber... Esa fue Karimel Lozano. Perdóname. Vamos a ver. Rápido, les explico. Cada personaje tiene un nombre. Mi personaje tiene el número 12, Joaquín. Y aquí está en esta escena. Es Autorbuto y Cafetería. Es la que sigue. Están grabando estas dos. Y luego ya vamos con esta. Así que hay que apurarnos a cambiarnos. Vénganse. Bueno, nos vamos a cambiar. Ahorita nos vemos. Ahora sí, ya estamos listos para la escena. Un último toquecito. Porque siempre es importante que uno... Uno vuela bien. Vamos a... A meter presión para irnos rápido. Vamos a grabar esta escena. E irnos a casita a descansar. Porque ha sido un día largo. Entre programa en vivo, ensayo y luego llamado. Uno ya está dando... Las últimas. Vámonos. Y a ver, enséñanos a su camerino. Pásenle, pásenle, pásenle. Miren, acá pues está la maleta donde... Pues traemos todas las cosas de las estrellas bailar en hoy. Lo que viene siendo la ropa que está toda sudada. Llegamos a casa. Y la ponemos obviamente en la ropa sucia. Para que echarla a la lavadora. Pues aquí básicamente dejo botadas mis cosas. Entre mi cargador, la cartera, el gafete. Mi inhalador, que es importante y más ahorita. Y acá pues está la ropa. Aquí estaba el vestuario. Mi ropa que traigo ahorita. Está limpia, ya no está toda sudada. Y pues bueno, aquí la dejamos hasta que terminemos. ¿Siempre te dan el mismo camerino? No, nos van cambiando. Puede ser el uno, puede ser el nueve, puede ser el cuatro. En este caso fue el cuatro. Nada más que se nos cayó de la nómina el número cuatro. Pero este, pues nada, es este. Así que vamos a meter presión. Vamos a ver cómo va. Y hasta nos vemos. Salimos a esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pueden ser diez minutos, quince minutos, incluso hasta más de una hora esperando nada más para hacer una sola escena. Pasillo principal de Televisa. Acá está el área de montaje. De mi lado derecho. Y aquí, pues es donde venimos a ensayar todos los días el edificio del CEA. Aquí es donde ensayamos. Prácticamente lo tenemos todo aquí porque cuando me tengo que estar, como hoy, en el foro 16, en la mañana, bailando. Y luego me toca llamado en el foro 14. Pues nada más recorro unos 100 metros, 150 metros y llego al foro 14. Todo me queda aquí. Y prácticamente estamos metidos todo el santo día aquí en Televisa. Yo sé. Ya votamos. Ganarán en la ficción de la realidad. Hola. Ya votamos. ¡Holi! Ya votamos. Bueno, ya votaron. Yo también sí he votado por mí también, cómo no. Y aquí es donde te encuentras con tus compañeros, ¿cierto? Pues aquí es donde. No es que te encuentres, es que de pronto ya te aburres de estar esperando tus casas. Vanessa viene allá del área de fumar. Vanessa Bauche, Carmita. Carmita Rivero de Carvalho. Aquí se ingresa. El Salvador Ibarra. Se ingresa y se sale del foro. Entonces, es como una vía común, ¿no? Mira, básicamente, tú aquí quédate, pues básicamente es como de... Ok, voy a ver cómo van. Ajá. Ahora, si te quieres encontrar a alguien, también sales. Y aquí, pues, ya se hace plazas esa. Aquí ya, hola, Beto. Hola, Enrique. Ya se salió toda la banda. Regresa a nuestro campeón. Y así de rápido regresas. Van igual. Es al que le toca lidiar con las criaturas. Histriónicas. Con más y los criaturitos histriones. Con esa... De, órale, mijo, que ya llevas tres horas. ¿Cuántas? Cinco horas de retraso. Y cuatro y ocho. Ahorita los va a llevar a ver el monitor de retrasos. Al video voy. Porque han de saber que tienen... No tienen un cuadro de buena conducta. Esos no lo toman en cuenta. Pero qué tal el cuadro de retraso. ¿Qué tal el de mala conducta? Ahí sí. Ahí sí lo toman en cuenta. Bien ganchos. Y acá tenemos un campeón en todo. En baile, en impuntualidad, en buen compañerismo. Cabe mencionar que estos de retraso son por las estrellas bailar. Que quede claro, ¿eh? Solo por cumplir puntualmente con sus ensayos como campeón que es. Estamos en el foro 14. Ya estamos dentro del foro 14. Ya todos empiezan a reunirse. Ya estamos listos. En el set del hotel Boutique Moncada. Es uno de los sets importantes de la historia. Donde viene la boda. Ya estamos prácticamente hoy todos en el elenco. Está, ¿cómo se llama? Diego, que es Diego Klein. María Rebeca. Está Vanessa Bauch, Karim Melozano. Esa Ramiro Ibarra. Maka, que está por allá. Todos venimos a la boda. Ya nos están llamando al set. Vamos a ensayar. Ahorita para que chequen muy bien cómo ensayamos. Y luego ya, ahora sí, la hora de la grabación. Ay, Marta, hasta para allá. Karim Melozano. Es la que se atravesó hace rato. La traviesa. Arturo Peniche. El señor. El señor. Arturo Peniche. Movimos su influencia, ¿sí? Yo sé. Movimos su influencia. Yo sé. El maestro Luis Felipe te va. Vámonos al set. Me quedó. Sepárate aquí para que doña Lenita te diga. Va del microfoneo Ahora sí que la changa me pone el micro La changuita El changuito es el único que le tengo confianza Para que meta la mano ahí donde la está metiendo Ahí va ¿Cuántos años de meterme la mano changa ahí? Híjole, como 20 Como 20 años Santo Dios, con razón tengo tanta confianza Como es telenovela, el micrófono obviamente no se puede ver No, va escondido Entonces, ¿cómo son esas técnicas para que no roce? No roza porque va a pegar de titititita la pijirropa, ¿va? No me puedo mover mucho porque si no hacemos ruido Ni rascarse Ni rascarme el cable Nada Va por dentro ¿Y qué, 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 qué ¿Dónde quedó? Ay, changa, gracias No está, no hay ningún micro por aquí, mírenme Vámonos Estamos listos, vamos a grabarlo Una buena herramienta para hacer televisión Aunque a muchos compañeros no les gusta usarlo Es una buena herramienta siempre Porque aunque no tengas diálogo Estás atento a las indicaciones Importante Al colito Estás atento a las indicaciones que dan Desde la cabina Que es El apuntador Y por aquí escuchamos los diálogos de todos Las indicaciones que están dando cada uno de los actores O sea, hay que estar atento No es nada más ponte y repite No, hay que saber utilizarlo Bien que nos iamos a olvidar de su boda Felicidades Felicidades Esto se llama comer de nariz O sea, no puedo comer pan Pero qué tal me lo olfateo Y cuéntanos los secretos de la televisión ¿Cuáles secretos de la televisión? Esto sí es vino Ah, no es cierto, es Canadadrive Ese es el secreto Es refresco Pero como nos enseñó ahorita Vanessa No siempre todo es fake Ah, no Es que los panes Los panes Los panes Si hay algo que caracteriza a los Carvajal Rivero Es la comida, vénganse Dale, dale papá Por favor, dale Te invito a que le des A los otros, a los otros Híjole, ahí está la cosa Es el peligro Somos paneros, los Carvajal Somos paneros Tortilleros, tragones Siempre que nos ponen comida Acabamos con ella Somos tragones y chillones además No duden que ahorita Nuestras protecciones Carmita o Joaquín Lloren de felicidad por sus compadres ¿Cómo se inspira? Por favor, atención a su teléfono Mi esposa Y suspira Ay, falta menos para... Cuánto falta para cargar Así se inspira Tiros primero, por favor Por cámara Ya están todos... Gracias, hija Les juro que yo no sabía que iba a casa Más se tardaron en ponérmelo Que lo quité Vámonos Se acabó el llamado Se acabó el día Vámonos a descansar Bueno, familia Pues así se termina un día más Un día largo Con programa en vivo Llamado Ensayo ¿A qué hora llegaste? Espera Hoy llegamos tempranito Llegamos a las 7 de la mañana Son las 7 7.05 de la noche 12 horas De estar aquí metidos en Televisa Ya nos vamos Familia Dejen aquí Sus comentarios De qué es lo que quieren ver De qué quieren saber de nosotros Suscríbanse también Denle like a la campanita Y nos estamos viendo pronto No se vayan